¿Qué tal hermanos y hermanas viajeras? Yo soy Ismael y te doy la bienvenida a mi canal Un canal dedicado a amantes del turismo, el trekking, la naturaleza, etc. ¿Dónde estoy? Valdivia, la perla del sur Voy saliendo de la cabaña donde me estoy hospedando Y hoy tengo planeado ir a la isla Teja Ya he pasado por ahí pero ahora voy a tratar de recorrer más A ver si puedo entrar al jardín botánico Al parque Santa Inés hay un montón de áreas naturales bien bonitas Que me recomendaron que pude ver a la pasada Así que hoy esa es la misión Ir a la isla Teja, voy caminando porque me gusta harto caminar Y a hacer esas tomas de este lugar maravilloso Así que bueno, te invito a que te quedes en este video Para chequear toda la isla Teja Bueno, voy a tratar de recorrer la mayor cantidad de cosas y grabarla Acabo de salir del mercado municipal y de la feria fluvial Muy bonito, lleno de cosas para comprar Artesanías, comida, de todo Ahí está el Casino Dreams de Valdivia Pero lo que quiero mostrar aquí es el puente Este es el puente Pedro de Valdivia Que ahora me dispongo a cruzar Por ahí donde van esos autos, esas personas Voy a cruzar por ahí y ahí uno llega a la isla Teja Para llegar tengo que darme la vueltita por acá Caminar por ahí, por ahí, por ahí, por el borde Y ahí cruzó el puente ¡Gracias! 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 Dos, ¡Gracias! Haz aquí tres, buenas tardes Para el rec Mira que lindo, ahí están los patitos Ahí están los patitos Bueno, ahora estoy en calle Saelser Aquí en Isla Teja, en Valdivia Y Tengo que tomarme una cerveza Estoy en la Carpetal Cervecera de Chile Y esto debido Como hemos hablado en los videos previos Ya que tenemos mucha influencia alemana Aquí en Valdivia Así que bueno, voy a tomarme una cervecita en un bar Vengo llegando, que se llama El Growler Que me han recomendado mucho Y estuve buscando en internet Dicen que es genial, así que obligado a A tomarme una cerveza No es que yo quiera, pero Tengo que hacerlo, es parte del trabajo Así que aquí estamos Este es El Growler Vamos a parar a tomar una cervecita He llegado al Parque Santa Inés En Isla Teja, Valdivia Aquí parece que se llena de gente Muchos árboles, muy lindos Aquí está en la cervecita En Isla Teja, Valdivia Aquí está el amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hasta marzo no se puede acceder. Dicen que los guiados no se pueden hacer. Nadie puede entrar, la verdad, al jardín porque te pueden caer cosas desde arriba. Eso fue lo que me explicaron. Así que bueno, pero no te preocupes porque tengo otro plan, un plan B. El Parque Zaval, que también me lo recomendaron. Y queda por aquí cerca en la Isla Teja. Voy a ir caminando, ya lo vi en el mapa. Y me voy a ir en este momento para allá, al Parque Zaval. Nos vemos ahí. Me encuentro ahora en el Parque Zaval, aquí en Isla Teja, Valdivia. Se ven la entrada y voy a acceder. Vale 500 pesos para adultos, así que me dijeron que era bien bonito. Y parece que hay una feria de artesanía del 4 al 27 de febrero. Así que vamos a entrar a ver qué se trae de esto. Aquí estoy entrando al Parque Zaval y bueno, lo primero que me encuentro, mira, esto que a mí me encantaba cuando era niño, un parque de diversiones. No voy a entrar porque soy adulto, aunque no lo parezco, pero vamos a grabar porque mira qué lindo, y aquí los peques se pueden venir a divertir, mira, genial. No voy a entrar. No voy a entrar. Bueno, estoy llegando de vuelta a la cabaña de un día bastante agotador. Caminé mucho, recorrí bastante la Isla Teja, los parques, el Parque Santinela, la Cuna de los Patos, el Parque Zaval y bellísimo como siempre, Valdivia. Cada vez me gusta más este lugar. Así que bueno, aquí voy a cerrar el video, espero que te haya gustado. Como siempre, te invito a que le dejes un me gusta, suscríbete al canal, comparte todo eso y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.